Acompaña y nos escucha, hoy que sí, ahí en Chiconautla, a mi comadre La Güera Y el famosísimo Chino, claro que sí que se está chingando ahí en Chiconautla Luego nos vamos con esto que nos dice el famoso, el indio, Pastor López Es el reoxente, bailamos, gozamos, disfrutamos Andele sabroso, eh Voy para mi comadre La Güera Andele sabroso Es el reoxente Mira como dice así Dice saludosos, el hijo del chile que ya llegó Es el reoxente Pero ella no sabe Que fue reoxente Ahí está para la bandita del bar que tú me da Para la familia gordés Andele A ese preppy Para nena de Nesa Andele Es el reoxente Bailamos, gozamos, disfrutamos Ahí en este bonito programa No pongo un truco Lo pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto año Hoy en esta ocasión para Toda la gente Que nos acompaña hasta Santa Cruz A Tiza Pan Su rojo bendito Que yo he marchitado Y su pecado El pino que hay en su salda se oye un lamento El pino que hay en su salda se oye un lamento Porque ya estamos en la regla final Señores Bailamos, gozamos, disfrutamos Oiga señor juez A las doce en punto Nos retiramos Punto final Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar Ahí está para Freddy Reina Nena de Nesa Para Luzma Rostro bendito Que yo he marchitado Ahí está para Mone Susana Hay dejado Aquel es sabroso Para la Betita La chica Para la chica De los ojos bonitos Y mi comadre La güera Ese sabor Sabroso Ya nos vamos Carcel y hospital Cubre nuestra acera Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte Ahí está para Gabriel El Chabuelo Para Betita La chica Ándale Sabroso Ahí está para Su nido Sabrosito Venga Venga el sabor En su salda se oye un lamento Este no aquí hay en su salda se oye un lamento Este no aquí hay en su salda se oye un lamento Este no aquí hay en su salda se oye un lamento Adorice ya sea Bueno pues este es de lo clasiquito de lo de la música del Ecuador Escúchala como la corregimos Mira nomás que chelo sabor Mira nomás que chelo sabor Mira nomás que chelo sabor